El vicegobernador realmente muy receptivo y también va a colaborar con este evento. Entonces cuando un vicegobernador, así como lo hizo también el vicegobernador Pedro Pesati hace un año aproximadamente, porque estuvo aquí la reunión, la última reunión que hizo la Asociación Argentina de Astronomía fue en el Cóndor, y bueno, en relación con la continuidad de políticas de Estado, que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con la vida de todos, vamos a estar frente a un evento que dentro de dos años vamos a estar hablando lo que fue este evento, porque va a haber material de la provincia de Río Negro para todo el mundo, se calcula que más de 100 millones de personas van a estar viendo el eclipse, y el nodo de comunicación, uno va a estar aquí en el Cóndor, va a haber otro en Las Grutas, otro en Balcheta, y otro también en Sierra Colorado, con lo cual vamos a poder a lo largo de la historia seguir viendo y hablando de este evento, que es una posibilidad entre más de 10.000 de que se dé y se está dando en la provincia de Río Negro. Bueno, como saben todos, el 14 de diciembre, desde las 12 horas del mediodía hasta las 14.50, va a ocurrir lo que es el eclipse total solar a lo largo de toda la provincia, cruzando toda la provincia de Río Negro, que comienza desde la zona de Sierra Colorado, pasa Balcheta, Las Grutas y El Cóndor, y esos precisamente son los cuatro nodos en los que tenemos definidas actividades de difusión y de transmisión internacional del evento. Lo que va a ocurrir en definitiva es que la Luna se va a interponer entre la visión que tenemos del Sol y se va a poner adelante, paulatinamente, secuencialmente avanzando, y llegado un momento, sobre las 13.20, 13.15, dependiendo de qué lugar estemos parados, vamos a poder observar lo que es el eclipse total, es decir, se va a hacer de noche exactamente, se van a ver las estrellas y el viento solar de fondo. Es realmente un espectáculo que no se va a volver a repetir en muchísimos siglos.